Gracias a los socios de Seaoverlife y a los miles de voluntarios que participan en los programas de Ciencia Ciudadana de Seguimiento de Aves y en los censos específicos podemos conocer el tamaño de las poblaciones de las aves y sus tendencias y saber así si tienen problemas de conservación. En el área de Ciencia Ciudadana de Seaoverlife, todo un éxito ha sido el nuevo Atlas de las Aves Reproductoras en España. Una obra fundamental para la conservación y conocimiento de nuestras aves. Sin la participación de cientos de socios de Seaoverlife no hubiera sido posible conseguir este gran éxito. Desde el Delta de l'Ebre volem agradecer especialmente a nuestros socios la oportunidad que nos da de continuar apropiando la natura a todos. Por eso os enseñamos el nuestro nuevo Hight adaptado a personas con movilidad reducida de la llacona de Rietvell. Hola, soy Arantxa Leal. Trabajo con anillamiento en el programa PASER y estamos en una estación de anillamiento en primavera. Es el PASER. Gracias a todos estos voluntarios que veis detrás conseguimos hacer Ciencia Ciudadana desde el año 1995. Y es un gran logro gracias a nuestros socios. Como veis aquí están anillando en primavera porque ya empezamos el programa PASER. Soy Diana Ferris, técnico de la Delegación de Valencia, donde llevamos varios años trabajando en la conservación del chorlitejo patinegro, delimitando áreas en varias playas de toda la comunidad. Además, este año, gracias a la colaboración de todos los socios simpatizantes y un gran grupo de voluntarios, hemos conseguido que se aumente la protección en el Stein de Puchol, un espacio de gran valor para la reproducción del chorlitejo y otras especies situado en la devesa de la albufera de Valencia. Gracias a vosotras y a vosotros, en Cataluña estamos trabajando por las especies más amenazadas y por la conservación de los hábitos y su recuperación, como por ejemplo esta balsa para anfibios que acabamos de inaugurar. Además, acompañamos a los jóvenes estudiantes de secundaria en nuestro trabajo de conservación, para que ellos también se involucren en la preservación de los espacios. Por otro lado, trabajamos con ayuntamientos y con otros propietarios particulares en la conservación y la custodia de sus fincas o de los espacios. Trabajamos, además, para facilitar la transformación y la naturalización de los espacios escolares, haciendo de la naturaleza aulas de aprendizaje. Y gracias a vosotros, además, estamos trabajando por un turismo responsable y, además, accesible. Este año 2021 conseguimos desarrollar 50 nombres de aves en lengua de signos y seguimos. Por otro lado, en el Delta del Ebro, además de la agricultura ecológica como modelo de desarrollo, trabajamos desarrollando también este turismo accesible. Ahora ya tenemos un observatorio para personas con movilidad reducida. Y, además, hemos restaurado y recuperado el centro de visitantes y las casas de voluntarios, donde se alojan estudiantes de toda Europa. También allí trabajamos por renaturalizar algunos de los espacios naturales más amenazados. Todo este trabajo es gracias a vosotros, pero también lo es el que podamos apoyar a otras organizaciones del territorio en su lucha por la conservación de la naturaleza, para conseguir así que Cataluña sea un lugar más natural y humano. Y, finalmente, precedimos la Xarcha de Conservación de la Natura, una Xarcha integrada con más de 170 asociaciones, fundaciones, ayuntamientos, administraciones y centros de investigación.